¡Bombazo! Taylor Swift vuelve a Latinoamérica antes de lo que creías. Como seguro ya sabrás si estás viendo este video, Taylor estuvo de paseo en América Latina el año pasado, específicamente por México, Brasil y Argentina, con The Eras Tour, siendo esta la primera vez que le regalaba a los fans latinos un show de esta magnitud. Después del éxito en ventas y derroche económico que generó Taylor, todo parece indicar que ha quedado flechada con la calidez del público latino y hay fuertes rumores de que la cantante podría regalarle a los Swifties de este lado del charco la parte 2 del Eras Tour. De hecho, se dice que ya iniciaron las negociaciones con distintas productoras para que Taylor regrese a Latinoamérica este 2025. Además, se dice que esta vuelta de Taylor va a incluir nuevos países. Tendrán fechas los tres países principales que ella ya visitó como México, Argentina y Brasil. Pero además, se rumora que se agregaran fechas para Chile y Colombia. Así que ya lo sabes. Ve haciendo tu cajita de ahorros para E.R. a ver a la reina del pop en concierto y no olvides compartir este video con todos los Swifties que conozcas. ¡Gracias! ¡Gracias!